Hola, mi nombre es Jennifer Vettry. Yo soy una nutricionista en la clínica de MGH Chelsea. Yo trabajo con adultos y niños, incluyendo mujeres embarazadas y sus bebés. Si usted está embarazada, felicidades. La mayoría de nosotros sabemos que es muy importante seguir una dieta saludable durante el embarazo, pero lo que debe comer, cuánto comer y qué evitar puede ser confuso. Durante el embarazo, las mujeres tienen diferentes necesidades nutricionales y diferentes objetivos en referencia al aumento de peso. Para aprender más sobre sus recomendaciones específicas de nutrición, es una gran idea asistir a una cita con una nutricionista. Si usted desarrolla otras complicaciones durante el embarazo, como la diabetes gestacional, ganancia o pérdida excesiva de peso, es aún más importante que usted vea a una nutricionista. Su médico probablemente la remita. Podemos ayudarle a comer bien al cumplir su meta de aumento de peso. Si usted es un paciente en Chelsea, puede llamar al 617-887-4149 para hacer una cita. Esperamos encontrar con su presencia. Gracias.